Cuando veo caer la tarde Cuando veo caer la tarde Mujer bonita más grande es mi sufrimiento Veo el rancho solitario Solito y triste y el lavandero sin techo Quiero que vuelvas conmigo mujer No me hagas de precios Porque si tú no regresas me matará el sufrimiento O intentaré con mi vida por este amor que lamento Perdóname los errores si yo soy quien los cometo Yo te perdono los tuyos y tus buenos pensamientos Aunque tú eres la culpable de que yo llore en silencio Número 1 a nivel nacional